Hola, soy Estefanía Rodríguez, asesora inmobiliaria de RemaJumbo.0 y miembro del CIL Luis Fernández. Si tienes unos ahorros y estás pensando en invertir de manera inteligente o tener una segunda residencia, esta casa en Arenas de San Pedro es una oportunidad perfecta. Ubicada en una zona tranquila y llena de encanto, es ideal tanto para disfrutar los fines de semana como para rentabilizar tu inversión a través del alquiler. Acompáñame en este recorrido y descubre todo lo que esta propiedad tiene para apreciarte. ¡Te va a sorprender! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!